Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiero edición 21. Yo soy su amiga Elsa Bernice Díaz y como cada semana le tenemos toda la información hasta sus hogares para que se quede con nosotros. Lo invito a que me acompañe a ver las noticias más relevantes a través de los ojos de los periódicos. Sismo en Guerrero Periódico Mural Planean basureros cerca de Cascada Exigen prepago, pero ya Sale libre Reynoso con 30 millones de pesos Periódico Occidental Sismo pone de nervios a tapatíos Festejó Aristóteles a las mamás Desaparecería Cascada por creación de basurero Periódico El Sur de Jalisco Reconoce José Luis Orozco trayectoria de María Elena Larios Ramiro Farías gestiona un millón de pesos para El Cortijo Excelente participación en la carrera del sol en Sayula Y ahora sí vamos a dar inicio con toda la información, muchísimas gracias por acompañarnos Y le recordamos que estamos totalmente en vivo a través de www.tamazula.tv también para que nos vea de esa manera Y aún así con la información y le platico que hubo un desfile de mascotas que se llevó a cabo Con una primera feria de la mascota que fue la primera feria que hay aquí en el municipio Por el buen trato animal, hubo animales disfrazados y se premió en la noche a los tres primeros lugares Con la finalidad de unirse en contra del maltrato animal y brindar una mejor calidad humana a las mascotas En el municipio de Tamazula se llevó a cabo la primera feria de la mascota y buen trato animal Esta feria dio inicio la mañana del sábado 3 de mayo con un desfile de mascotas En un recorrido que dio inicio en punto de las 10 y media de la mañana por la calle Ramón Corona La mayoría de las mascotas portaban disfraces y atuendos Los cuales posteriormente se premiarían a los tres primeros lugares En el centro histórico ya se contaba con un stand de la Facultad de Medicina Veterinaria y Soctecnia Del Centro Universitario del Sur, quienes ofrecieron charlas tituladas La mascota es parte de mi familia, bienestar animal y derechos de las mascotas También la región sanitaria 5 participó con una unidad móvil de atención canina Realizando cirugías de oclusión tubárica bilateral y vasectomía a los caninos Croquetón también hizo presencia en el municipio para recolectar llaves Que ayudarán a la elaboración del monumento al perro abandonado Presentándose también en el área del centro histórico Una exposición de dibujos denominado Mi Mascote y Yo El recorrido terminó en el centro histórico de Tamazula En presencia de autoridades municipales Representantes del Croquetón de Guadalajara Así como representantes del Centro Universitario del Sur Y de la Sociedad Protectora de Animales ¡Gracias! 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 Y en el marco de esta celebración de la Feria de Mascotas También hubo un encuentro artístico-cultural de danzas árabes El Centro Histórico de Tamazula fue el escenario de un encuentro artístico-cultural de danza árabe Dentro del marco de la Feria de la Mascota y Buen Trato Animal La noche del sábado 3 de mayo con la participación de jóvenes y niñas De la Casa de la Cultura de San José de Gracia ¡Gracias! 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 Y bueno, este tipo de evento nos recuerda la importancia de cuidar a nuestras mascotas Y en otra información, en la Membranza al 5 de mayo, Zapotiltí conmemoró un aniversario más de la Batalla de Puebla. En Remembranza, el 5 de mayo, se llevaron a cabo en el Jardín Principal de Zapotiltí, Honores a la Bandera, organizados por la Escuela Primaria Ignacio Jacobo Magaña, conmemorando un aniversario más de la Batalla de Puebla, estando presentes el gobierno municipal y entidades educativas. Al terminar de rendir los honores a la bandera, alumnos de la escuela a cargo del evento ofrecieron una poesía dedicada al suceso que formó parte de la historia de México. También se dio lectura a un discurso que mencionaba algunos hechos ocurridos y vividos. Y se presentó el libro Ecos de Tamazula del autor Alfonso Magaña Flores. Este libro se presentó el pasado miércoles y relata la historia de Tamazula y vivencias de él mismo. En presencia de autoridades municipales, alumnos de las diferentes instituciones educativas de nivel superior y maestros, se llevó a cabo la presentación del libro Ecos de Tamazula, en el cual se relatan vivencias del autor Alfonso Magaña Flores e historias de Tamazula. La presentación se realizó en el patio de la Presidencia Municipal el pasado miércoles 7 de mayo. El profesor Adrián Gil Pérez, en su carácter de cronista, dio lectura a una reseña de la historia del autor. En su intervención, el regidor Raúl García Carmona mencionó que este libro es una propuesta literaria que atrapará en su contenido. Por su parte, la regidora, la doctora Laura Gabriela Jiménez Niñiguez, habló de las tres etapas que conjugan el libro. El presidente municipal, en el uso de la voz, habló sobre el autor mencionando que Adolfo Magaña, hombre sencillo y amable, tejedor de ensueños y esperanzas en torno a Tamazula y sus gentes. Su más reciente producción literaria es la novela Ego de Tamazula, es gozada con paisajes, pasajes y personajes de esta tierra, con los cuales comprueba que en los lugares en que las circunstancias lo llevan, en argola su cariño a Tamazula. Sin lugar a dudas, esta propuesta literaria nos atrapará en su contenido, por la gran similitud que todos hemos tenido en una plática de familia, donde generalmente los abuelos eran quienes ponían la mayor dinámica de interés en sus historias. La novela Ego de Tamazula es trinitaria, es decir, está segmentada en tres partes, que son las que le dan cuerpo a este cuento autobiográfico, que por sus características recrean con Ego el pasado de un pueblo, en que el novelista ha dibujado el pasado con la nostalgia de quien se sabe dueño del conocimiento, de la experiencia, adquiridos al paso de los años. Don Adolfo Magaña es un hombre sencillo, en la palabra y amable en la entrada, así mismo en sus pensamientos y predicaciones de sus ideas, de que doten sueños, es decir, de sus brazas y duraciones en forma a Tamazula y sus acontecimientos y sus gentes. Muy satisfecho es el sentimiento del autor Alfonso Magaña, ya que era su anhelo que se diera a conocer el libro. Un libro que pensé de años, pero que lo realicé apenas en los últimos dos, y mi anhelo era que se hiciera esta presentación aquí como la está usted viendo. Bueno, pues me siento muy satisfecho, porque me dieron la oportunidad de darse a conocer, de que las autoridades, pues es difícil para un escritor nuevo, y aunque no soy tan nuevo, pero sí ya tengo algún tiempo escribiendo. Pero, este, vine primero a dejar libros en noviembre cuando este libro se publicó, para que se enteraran que el libro tenía muchas cosas de importancia para Tamazula. y me contestaran si era posible que se publicara. Cuando vine y me dieron la fecha, pues me dio mucho gusto, pero más gusto me dio a hoy, que se dio a conocer para todos ustedes. Va dirigida a nuestros gobiernos, para que hagan la lucha de hacer más industrias, más trabajo, para que no se vaya la gente. El que se fue a Estados Unidos, es una realidad que conocemos por todo México. Una realidad triste, porque al país rico lo estamos haciendo más rico con nuestro trabajo. Se quedan los hijos solos y las madres a sufrir. Eso es, en grandes rasgos, lo que quiero decir yo en mi libro. Los novelistas nos escudamos en los personajes. Pero ahí va mucha parte del que escribe. Unos novelistas se escudan más en sus personajes, otros menos. Pero todos nuestros personajes van parte de nuestras vidas. Por último, Magaña Flores dejó un mensaje a todos los jóvenes sobre la importancia de la lectura y la historia de su pueblo. Les pido que lean mi libro, que los jóvenes lean, que no hay otra cosa mejor para conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos. No hay otra. Los aparatos modernos nos están ayudando mucho en la tecnología, pero nos están quitando mucho tiempo en la lectura. La verdad es un orgullo tener tamazulenses talentosos y qué mejor que un autor de libro, así que hay que leer Ecos de Tamazula. Y hablando de lectura, le platico que el municipio de Zapotiltí realizó el pasado sábado 3 de mayo el Maratón de Lectura 2014. Para fomentar el gusto por la lectura, así como el interés por los libros entre los jóvenes y la ciudadanía en general, el pasado sábado 3 de mayo la Casa de la Cultura de Zapotiltí realizó el Maratón de Lectura 2014 en el Foro de Arte y Cultura del municipio, teniendo como libro elegido este año por la Feria Internacional del Libro Las Batallas del Desierto, del recién fallecido escritor mexicano José Emilio Pacheco. El Maratón de Lectura 2014 contó con la participación de algunas estancias educativas del municipio, como la Preparatoria Regional de Zapotiltí, CECITEC y la Escuela Secundaria Netzahualcoyot, así como algunos ciudadanos que se acercaron a ser partícipes de la lectura durante tres minutos. Los lectores recibieron por parte del presidente y de la Casa de la Cultura un reconocimiento por la participación que tuvieron en tan importante evento. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente en esta edición más de su noticiero, edición 21. Y bueno, le platico que la asociación Gotitas de Vida realizó una conferencia para mujeres con motivo del Día de las Madres, donde hablaron acerca de la superación personal, qué es ser madre y muchos temas más. En las instalaciones de Gotitas de Vida se llevó a cabo la conferencia Mujer no te detengas, el pasado miércoles 7 de mayo, con motivo del Día de las Madres, en donde se destacó la participación de la psicóloga Mónica Sánchez Mendoza y el médico internista Fernando Gándara Márquez, los cuales abordaron diferentes temas, entre ellos cómo es y cómo debe ser una madre, además de cómo ser una madre promotora de la salud. Cuando el niño ya empieza a pedir que haya una separación, la mamá ya tiene que estar preparándose para ayudarlo a crecer, a que sea independiente, que sea más seguro, más capaz. ¿Qué les deberíamos de decir? Enseñarle a que se suba. Porque cuando ustedes se aborten, ¿qué va a hacer el bebé? Se va a subir. Se va a subir. Se va a subir. Y se va a caer. Y se va a caer. ¿Sí? Entonces, esta responsabilidad que tenemos como mamá también es irlos guiando a que sean más independientes, seguros, capaces. Que el día que se vayan a ir no nos duela tanto, porque luego nos quedamos con el nido vacío cuando vuelan y ahora los queremos otra vez tener ahí el hacinamiento en la casa. ¿No? Hay que dejarlos que se vayan. Porque, dijo, no son de nosotros. Está nada más. Somos como unos ángeles. Que dice por ahí un poema que somos ángeles que Dios puso en la tierra para que los cuidáramos mientras que crecen. ¿Sí? Entonces, el deber o cómo debe de ser una mamá, yo creo que muy consciente de que es una tarea de acompañamiento. De acompañamiento en ese crecimiento y que ahora sí yo me siente y diga, ya le di los elementos necesarios a mi hijo para que enfrente la vida allá afuera. Y porque es importante la otra figura, que es la parte paterna. Nosotros como mujeres damos a ellos la seguridad al interior de la casa, en el hogar. Y el papá le da la seguridad a los niños allá afuera, en la calle. Entonces, un niño que es capaz de ser independiente allá afuera y también aquí adentro, digo, pues nos vamos a sentir orgullosos de verlo que hace una carrera, que sale adelante. Entonces, ser mamá no me priva de qué? A ver, ser mamá, de hacer usted misma, de ser una mamá emprendedora, de tener nuestro espacio, de tener su espacio, su cita con ustedes mismas. Siempre vemos, pues, a la madre como esa heroína, esa superhéroe, que todo lo sabe, que todo lo puede, a quienes tratamos de recurrir cuando necesitamos de un consejo, cuando necesitamos o tenemos algún tipo de problema. Sin embargo, también tenemos que saber que con ese gran poder que tienen las madres, pues también viene una gran responsabilidad. Y la gran responsabilidad que yo vengo a comunicarles es que pueden ser promotoras de la salud, promotoras de la salud en su hogar y ir generando estas condiciones. La primera de ellas, bueno, todavía hay unas imágenes, pero es muy importante desde pequeños inculcarles el ejercicio, pero el ejercicio no se inculca nada más diciéndole a los hijos que tienen que hacerlo. Todas este tipo de condiciones y situaciones se hacen mejor dando el ejemplo. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que desde pequeños inculcarles y mencionarles la importancia de hacer ejercicio, haciendo ejercicio con ellos? La siguiente situación, que es muy importante, es mencionarles la importancia e inculcarles la importancia de una alimentación adecuada. Desde pequeños, mencionarles cómo es que se tiene que hacer esta alimentación, tratar de limitar todos aquellos alimentos chatarra y la forma en que lo podemos hacer, obviamente es limitando el tenerlos en casa disponible para que ellos los puedan consumir, mencionarles la importancia de comer de una forma adecuada, obviamente con frutas, con verduras, hijos, el que se eduque, el que estudie. Pero no solamente yendo a la escuela, sino mencionarles la importancia desde el hogar, que les agrade la lectura, que les agrade el estudiar, que tengan metas, que se preparen, y esto obviamente va a generar una mejor calidad de vida en todos sus hijos. Y obviamente un punto muy importante, desde pequeños, inculcarles la importancia de la salud. Estaba leyendo el otro día algunas cifras en las que mencionaba que aproximadamente todavía en México 3 de cada 10 mujeres no llevan a vacunar a sus hijos. ¿Por qué? Porque existe todavía el temor de que llevarlos a vacunar, pues que se van a enfermar, que les va a dar una gripe, que van a tener más problemas, y sabemos que esto no es así. Si bien es cierto que algunas vacunas pueden generar algunos ciertos resfriados o algo, al final de cuentas lo que se logra con esto es evitar enfermedades que son mucho más graves. Y solo me estoy enfocando en las vacunas, pero desde pequeños tenemos que inculcarles que la salud es algo muy importante, que lleven a sus hijos a los chequeos médicos de forma habitual. Es muy importante a sus hijos, siempre dependiendo de la edad que tengan, inculcarles la importancia de la salud. Entonces es muy importante que también ustedes se cuiden, que dediquen tiempo a la prevención de enfermedades. Para finalizar, la psicóloga Mónica Sánchez invitó a las más presentes a que se dieran un abrazo para demostrar la fortaleza y la unión que deben de tener todas las mujeres en cualquier situación de la vida. Mónica Sánchez Mónica Sánchez